La primera y mejor fiesta bailable de diciembre será el sábado 5 en el centro de eventos El Chilote Mena en el sector Pupel de Comuna de Ancud. Desde las 22 horas, fiesta bailable con DJ Kitty de Caleuche Producciones, cocina de buen nivel culinario y una barra espectacular, consultas y reservas al foro celular 96 99 87 46 o al foro fijo 262 58 35 y en el restaurante El Chilote Mena de Pudeto 318. Verá disfrutar a la Comuna de Ancud la primera y mejor fiesta bailable de diciembre el sábado 5. Nos encontramos todos en el centro de eventos El Chilote Mena, sector Pupel de Comuna de Ancud.